El Cuarteto de Nos estuvo el fin de semana en el Festival Nuestro, pero además estuvo celebrando porque acaba de salir a la venta su nuevo disco que se llama Apocalipsis Zombie, sonido fresco, producción de Cachorro López, una gran gira que lo llevará por toda la Argentina para estar el 19 de agosto también en el Luna Park. La verdad que estamos re contentos con lo que es, porque es un digo que está llamando la atención por la primera gente que lo está escuchando, ahora que es ahora, ahora, right now. De que como se logró nuevamente un sonido fresco, nuevamente sorprender y bueno, estamos deseando ya empezar a tocarlo en vivo. Es un disco que yo le llamo que tiene una especie de bestiario tipo Cortázar, donde está el zombie, la bestia, el hombre invisible, el innombrable, el gaucho con superpoderes y leyendo un poco de filosofía y psicología zombie me di cuenta y entendí el porqué de la zombificación de esta sociedad en descomposición que somos frente al zombie descompuesto como ser humano. Vamos a empezar el disco en Uruguay en julio seguramente y después ya arrancamos a principios de agosto toda una gira por Rosario, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y el Luna es el 19 de agosto. ¿Es parte de una anécdota futbolera del gaucho Pau? Tal cual, después de cuando salió campeón en Alemania, en el Mundial de Brasil, cuando hacían la mímica, los jugadores festejando, que decían el alimán, camina parado, 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 el gaucho se agacha, se agacha, se agacha. Y yo dije, que raro, no digo que hacer una canción que empiece diciendo, este gaucho no se agacha. Me pareció también valiente en el momento que estamos con el cuarteto siendo muy fuertes en México, Colombia y todo, hacer una canción que nos traiga más acá también. Y de hecho ya la hemos tocado ponerla en México y todo el mundo se interesó en qué es un gaucho, cómo es un gaucho y por qué, y lo entienden enseguida. Eso de la garra, de luchar contra la adversidad, de todo lo que, tanto a la gente del Río del Plata como a todos sus sinónimos en Latinoamérica, siempre nos cuesta mucho más que un país del primer mundo, ser cualquier cosa. Y me parece que quedó bien reflejada en la canción.